Yeah muy bien amigos Continúo con otro dibujo mas de Dragon Ball Después de haber hecho Asuno Continúo con Oboshima Casi muchos no lo conocen Pero si estuvo Oboshima Dragon Ball ¿Qué tal? ¿Estás de Rebuso? Como siempre Ovalos Perfecto, vamos a ver que tal sale Oboshima Primero va a ser los Ovalos De los medios Ovalos 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 en estas cuatro horas ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No es lo que llevo en estas dos horas! ¡Perfecto! ¡Yes! ¡Obat Chaman! ¡No!